Para evitar la violencia contra las mujeres, las asociaciones de motociclistas se sumaron a la campaña nacional Unidos por Ellas, donde cada motociclista que tenga el parche ayudará a cualquier mujer en situación complicada. Con el parche asumen el compromiso de prestar ayuda o llamar a 911, como lo hizo Tribus Sin Ley. Estamos apoyando la campaña nacional de apoyo a la equidad de género. Ya vimos que se ha incrementado el índice de violencia contra las mujeres. Yucatán, aunque no es fuerte, no hay que bajar la guardia, siempre hay que estar apoyando. Y cualquier dama que pueda ver el parche que ya te di, Manuel, obviamente se puede acercar con toda la confianza, incluso pedir el INE del que presta la ayuda y nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar. Si en su momento lo requiere, hasta donde tengamos que hacer esa ayuda efectiva, o bien al 911 para que las autoridades correspondan. También organizan una recolecta en una rodada por el país para reunir más de 2 millones de pesos para combatir el cáncer. Con imágenes de Manuel Aque, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. ¡Síguenos!